Amigos de Juegos, Juguetes y Coleccionables, bienvenidos, yo soy Ricardo Méndez y hoy tenemos un programa especial desde la feria de juguetes más importante de América, esto es la Toy Fair en Nueva York. Si hoy nos encontramos en la juguetería más espectacular de México, Expo Tus Juguetes desde el World Trade Center en la Ciudad de México, donde encontraremos miles y miles de metros de puros juguetes. Yo soy el Juanma y estoy en Liverpool Insurgentes en un pequeño eventito, que es la presentación de la línea de Batman vs. Superman. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Aqua y el día de hoy vamos a jugar con diseñadora de modas The Creations. Amigos, nos encontramos en Paseo Interlomas en Liverpool y vamos en el estreno de la Zona Kids. Es día de unboxing y tenemos este Mystery Pack. Es edición internacional desde Comic Con. Y nos encontramos en Walmart, específicamente en Juguetilandia de Walmart, la juguetería más grande de México. Y esta vez tenemos un programa especial desde Anaheim, California, en la Star Wars Celebration. Estoy en Hasbro y bueno, pues está padrísimo esto. Desde los cuarteles generales de Spin Master. Miriam, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿y tú? Bienvenidos a Hamlet. Hola, ¿cómo estamos? Bien, 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 gracias. Me encuentro en Bandai, México y muy bien acompañado de César Murataya. Me encuentro en Crayola, donde vamos a ver cosas bien padres. Estamos en Editorial Panini, estamos viendo Panini Comics. Estamos con nuestros amigos de Editorial Camite. Nos encontramos en GC, donde vamos a ver en su showroom toda la línea de Pokémon. Que son los souvenirs exclusivos de la marca Six Flags de México. Son tres modelos, como pueden ver, es el chiquitito, el mediano. En este local, bueno, pues van a encontrar muchas cosas de Star Wars que están todavía en su caja. Donde había tiras de metal perforadas, con lo que yo podía hacer grúas. Pero ahora, con Dino Charge, podemos ver una muy buena surtida de juguetes. Dentro del coleccionismo hay muñecas que llegan a costar miles y miles de pesos. Miren, aquí están las hermosas princesas. Nos metimos a la tienda Amazon.com.mx. Pero esto es una colorera que trae su sacapuntas aquí. Nada más. El automovil de Inspector Gadget. Y las figuras de Intensamente. Intensamente.